Buenas tardes, bienvenidos a su clase. Vamos a iniciar en dos minutos para dar tiempo a los compañeros que todavía no se han conectado. En un momento iniciamos. Gracias. Gracias. Bienvenidos, estimados estudiantes. En un minuto vamos a dar inicio para dar tiempo que sus compañeros se conecten. Gracias. Gracias. Muy bien, vamos a dar inicio a la clase de este día. Sean bienvenidos. Agradezco la puntualidad y en honor al tiempo vamos a iniciar. Muy bien, me gustaría antes de comenzar consultarles si el día de ayer, el día de ayer, perdón, al momento de realizar el laboratorio que estaba programado para día martes. ¿Alguno de ustedes tuvo algún inconveniente, alguna duda o consulta con respecto a lo que estaban trabajando? ¿Dudas o consultas? Por el momento no. Muy bien, Mónica. Muchas gracias. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a trabajar este día. Voy a abrir la base de datos que yo tengo aquí, que es la que habíamos, les envié, perdón, por medio de WhatsApp. Ya habíamos hecho una el día de ayer. Y como esta que le mandé por WhatsApp tiene los números, aquí sí son números, los números son iguales. Las cantidades que usted tiene son las mismas que yo tengo porque el archivo ya estaba, la fórmula, pues, aleatorio punto entre que yo utilicé, ya no aparecía, sino que aparece directamente la cantidad. Así que me gustaría hacer un ejercicio así breve. Me gustaría que abran el archivo y que me digan, por ejemplo, lo siguiente. Miren, quiero saber, vamos a ver, tenemos hasta cuándo lleguen el 21. Lo vamos a hacer de esta manera, miren. Necesito saber qué cantidad de productos se vendieron en el mes de octubre, noviembre y diciembre del año 2019 en la zona central. Ahí lo tenemos. Muy bien. ¿Alguno de los participantes que nos quisiera ayudar? Cantidad de productos que se vendieron, cantidad de productos vendidos. En el mes de octubre, noviembre y diciembre del año 2019. Ahí está el primer criterio. Vamos a ver, vamos a poner otro más para que vayan ustedes trabajando y haciendo el ejercicio. Vamos a ver, cantidad de productos vendidos. Le vamos a dejar en diciembre del 2020 de los vendedores uno y seis. Ahí lo tenemos. Y el último, vamos a dejar cantidad de productos. Buenas tardes. Disculpe que lo interrumpa. Fíjese de que no sé si solo a mí, pero solo me aparece en la pantalla la la diapositiva de Excel principiante. Ah, perdón. Sí, voy a compartir la pantalla completa. Aquí está ya. Ahora sí. Ok, excelente. Muchas gracias también por el recordatorio. Muy bien. Solamente estaba escribiendo esto en Excel para que ustedes lo tomaran en cuenta y que empecemos a ejercitar el uso de los filtros. Nada más para resumir, ¿verdad? Cantidad total de ventas. Vamos a borrar este en enero y febrero de 2021 en la zona occidental. Ahí lo tenemos. Muy bien. Algunos de los participantes que me quisiera colaborar pueden hacerme preguntas con respecto al filtro que van a utilizar ustedes para trabajarlo. Desde ya les estoy mencionando que es un ejercicio para el uso de filtros. Aquí voy a poner las cantidades. Lo voy a hacer yo y les voy a tener ya la respuesta para que medio evaluemos, ¿verdad? si lo hemos hecho bien o si hay algo que tengamos que retroalimentar. Quiero que hagamos este ejercicio antes de continuar. Muy bien. Voy a hacer una doble ventana. Permítanme. Quiero ver. La 3.1 va a ser para ustedes. ¿Qué es esta? Y yo voy a trabajar en la 3.2 para que no vean. Ahí les voy a dar yo la respuesta. Yo lo voy a hacer también como ustedes. Y cuando ya terminen ustedes me dicen cuándo es la cantidad que tenemos. Voy a repetir el primero. Cantidad de productos vendidos en el mes de octubre, noviembre y diciembre del año 2019 en la zona central. Cantidad de productos vendidos en la zona central. Yo tengo una consulta. Dígame. Es que he intentado hacer un filtro para buscar el tercer dato. Pero cuando hay más información en celdas digamos que en las primeras cinco se fila. Sí. Y si yo quiero poner el filtro en la número seis no me agarra el filtro. ¿Cómo puedo hacerlo? No sé si me explico. ¿Podrá mandarme una captura de pantalla y explicarme con la captura de pantalla lo que necesita realizar? Lo puede mandar a WhatsApp si gusta al grupo para que y luego me explica nuevamente para que le pueda comprender porque así es bastante complicado. lo espero. En todo eso trato de hacer el ejercicio que estaba trabajando. Se lo voy a ocultar un momento porque quiero poner la respuesta y no quiero que la vean. y se lo mando a usted porque sí a usted personal o al si gusta al personal o a WhatsApp no importa. Muy bien ya lo voy a ver. Sí. solo un momento por favor. Ya tengo el primer dato para los que lo están trabajando por favor, algún participante que ya nos pueda compartir la respuesta y ya voy a ver la consulta que nos hacían aquí en Whatsapp 4.115 en el primero cantidad de productos vendidos ah permítame, quiero ver algo antes que nada yo le estoy preguntando cantidad de productos vendidos y yo estoy viendo otra, permítame ya le digo si es correcto sería cantidad de productos vendidos en el mes de octubre, noviembre, diciembre del año 2019 para la zona central me dicen 4.000 a mí me aparecen más ok recuerde a ver me gustaría saber qué filtros utilizó explíqueme el proceso por favor para irle dando orientación la capturita de pantalla no me la mandaron tampoco me dijeron que quiero ver no, no, no tengo la captura todavía dígame cuál fue el proceso que usted realizó para quién es la pregunta Mónica usted me dijo una cantidad de 4.000 y algo ¿verdad? bueno filtré la región ok la región los meses y la columna fecha sí de únicamente esos tres meses del 2019 muy bien quizás la suma no la hice bien porque solo la di probablemente la sumatoria yo la hago de la siguiente manera permítame se lo voy a mostrar aquí sí voy a permítame se lo le voy a mostrar aquí voy a eliminar los filtros que tengo los filtros están excelentes me dijo la zona y puso la de centro sí y luego se fue a la fecha para poder hacer la sumatoria cuando ya tengo el filtro lo vamos a resolver el primero al menos me voy al centro sí zona centro ya lo tengo y luego me voy a fecha y aquí voy a quitar la selección de todo lo que tengo y voy a buscar en el 2019 los meses octubre noviembre y diciembre de acuerdo porque lo que nos pide aquí es cantidad de productos vendidos del mes de octubre noviembre diciembre del año 2019 en la zona central y aquí a ver si en lo que estábamos en lo que estábamos hablando de la suma yo me posiciono en la primera control shift abajo solo selecciono y aquí está la respuesta mire a mí me da 25.525 25.525 me gustaría saber si el proceso para la sumatoria usted lo realizó como lo tengo en pantalla o bueno aquí también usted puede haber hecho esto verdad meter una autosuma y ahí está el valor 25.525 Mónica ese es el proceso que realizó me confirma por favor vale ya tengo también la captura de pantalla de Helen verdad muy bien Helen a ver usted tiene una y esta este este archivo será que será que lo puede compartir para que yo pueda le digo porque no sé si es algo confidencial pues si es algo confidencial no se preocupe pero si creo si es confidencial ya lo vi no se preocupe no tenga pena no le voy a pedir que me lo comparta pero voy a tratar de contextualizarlo a a lo que estamos trabajando verdad lo que si veo es que tiene una que otra celda oculta muy bien a ver para que todos estemos claros de lo que estamos hablando por aquí con Helen a ver veámoslo de la siguiente manera miren ella tiene esto voy a irme a la base y me voy a ir aquí voy a apagar los filtros y les voy a enseñar como ella lo tiene porque me hace una pregunta muy interesante a ver voy a tratar de imitarlo obviamente no con los datos que ella me manda porque son confidenciales son de la empresa para la que trabaja entonces aquí arriba ella tiene el nombre de la empresa bueno voy a tratar de la manera voy a tratar voy a copiar esto solo para efectos de de que usted lo vea ella lo tiene desde la fila 9 aquí solo que esto no está aquí eso está aquí en la 7 así lo tiene ella y luego aquí en la parte superior hay información de la empresa verdad aquí le vamos a poner mi empresa solo para guardar la confidencialidad del archivo mi empresa y por acá ella tiene algo que dice reporte de ventas le voy a poner yo para cambiar un poco la palabra y aquí abajo tiene las fechas verdad así es como ella lo tiene entonces la pregunta de ella es cómo puedo hacer aquí lo voy a dejar así como está para que lo vea para filtrar porque si yo por ejemplo meto el filtro si bueno en este caso yo estoy viendo Helen que usted el filtro lo metió en la primera fila porque lo que hizo fue seleccionarlo todo en este caso hizo esto más o menos si yo hago esto lo que sucede es que el filtro no va a aparecer aquí arriba mire verdad y aquí híjole se va a poner ahí un solo desorden esto es lo que me imagino le va a estar pasando ahora le voy a explicar algo primero que todo no debe tener ninguna fila entre los encabezados y la información que tiene si la llegase a tener entonces ahí si hay problema porque para filtrar esta información ahí le veo le voy a le voy a dar el nombre el nombre de la primera columna usted lo tiene como código en vez de fecha ya tiene código aquí y luego tiene otra columna y luego tiene fecha de acuerdo y luego tiene una columna de clientes hasta ahí voy a llegar por la confidencialidad pero lo que sucede es que tiene esto es una 789 escribir 789 tiene así una una fila en blanco ahora lo que usted quiere es filtrar esta información para hacerlo usted tiene que seleccionar esto es lo que tiene que seleccionar mire a partir de código esto es lo que tiene que seleccionar cuando ya lo seleccione habilita los filtros como lo estoy haciendo en pantalla control shift l y luego cuando ya usted le dé aquí bueno aquí si usted observa no va a filtrar nada ¿por qué no filtra nada? porque hay una celda que está ahí entre los datos y los encabezados por lo tanto esa fila esta tiene que eliminarla o tiene o puede pasar puede pasar los encabezados aquí a la parte inferior así de esta manera y cuando ya lo tenga pegado los datos versus el encabezado ahí sí ya le va a funcionar observe ahí ya me está funcionando ¿de acuerdo? el filtro usted lo puede meter en cualquier ubicación en Excel pero tiene que tener cuidado de no seleccionar todo o la primera fila tiene que seleccionar la fila que necesita usted que ahí le aparezcan los filtros no sé si con eso estamos bien hasta ahí estamos claros hoy sí ya lo puede hacer ok entonces ¿qué hizo usted? quitarle la fila que está entre entre los valores y los encabezados y luego seleccionar la primera fila que son los encabezados y habilitar el filtro eso es lo que tiene que realizar ¿verdad? muy bien ahora recuerden a todos a la orden recuerden todos que si ustedes por ejemplo tienen información aquí arriba no hay ningún problema la pueden mantener siempre y cuando ustedes seleccionen el lugar a donde quieren ustedes que aparezca el filtro si no lo hacen de esa manera si les va a dar un error ¿de acuerdo? bueno voy a eliminar esta hoja en todo lo que explicaba eso a ver alguien más no sé si Mónica lo logró realizar no sé si también la base tiene los mismos números comparemos por favor al menos la primera fila es el vendedor 1 oriente cantidad 21 y 112 el número bueno aquí está vendedor 1 en occidente 24 309 me confirman por favor creo que Mónica lo estaba intentando realizar no sé si logró completarlo le funcionó o otro participante por ahí me dio 227 mil 227 mil es la base que usted mandó al chat sí exacto esa es la que estamos ocupando porque la otra la hicimos cada quien ¿no? y ahí sí ahí sí no nos va a dar lo mismo ya me va a repetir nuevamente ah no sí pero siempre octubre noviembre diciembre en la zona central cantidad de productos vendidos a mí me da 25 mil 603 octubre noviembre diciembre me confirma por favor podemos intentar hacer el otro cantidad de productos vendidos siempre ¿cuánto le dio? siempre me da los cuatro mil y algo en el recuento del producto ah pero usted está viendo recuento del producto sería la suma tengo que irme a total entonces no lo que pasa es que está en cantidades pero por ejemplo si usted mete aquí 2020 tiene que seleccionar octubre noviembre diciembre como lo estoy haciendo en pantalla le vamos a aceptar y luego en la zona centro y ahora a mí me aparece el recuento es de 460 y la suma es de 25 mil 603 ay es que estoy en el 2019 ah era 2000 permítame quiero ver ah si es 2019 verdad lo voy a corregir hoy si me equivoqué yo permítame ah bueno a ver 2019 octubre noviembre diciembre veamos pero aquí me da 460 y 200 quiero ver no 25 mil 525 me da ahí está algún otro participante que le haya dado un dato diferente al mío o igual que mi mi dato y también eh Mónica hagamos algo me puede mandar una captura de pantalla también para ver el filtro que está utilizando haga esto mire váyase aquí arriba me da click aquí despliega este y me manda la captura donde salgan los cheques estos ah esto por cierto lo podemos ampliar lo voy a mostrar mire lo podemos ampliar para que se logre ver todo ok y esto también si donde aparezca el filtro de centro una captura o al menos la de fecha y quiero también comparar los números vamos a ver tenemos una captura de Claudia por aquí muy bien Claudia Claudia Arevalo nos manda la captura a ella se le dio 25.525 muy bien y lo realizó con una suma de totales excelente a ver vamos a hacer el otro para ir ejercitándolo mire cantidad de productos vendidos en diciembre del año 2020 los vendedores 1 y 6 vamos a la base vamos a eliminar los filtros si mire como lo hago aquí le puedo dar borrar también mire si esto no se los había enseñado hoy se los voy a mostrar selecciono la fila donde están los filtros activos nos vamos a la herramienta que se encuentra en la pestaña inicio grupo de trabajo modificar filtros le damos clic aquí donde dice borrar y automáticamente me aparece la base original entonces decía la siguiente indicación si en el 2020 pero en diciembre de 2020 para los vendedores 1 y 6 ah mire 1 y 6 si no hay 6 pongámosle 1 y 5 si 1 y 5 y veamos cuánto nos da veamos 1 y 5 tiene que darle 10.184 y aquí cambiémosle 1 y 5 le vamos a poner muy bien alguien le dio una cantidad diferente no a mí le dio 10.184 cuánto le dio perdón 10.184 lo mismo muy bien intentemos victoria ahora con el último cantidad total de ventas esa sí ya se hace en la columna total que es esta en enero y febrero de 2021 en la zona occidental intentémosle y me comentan cuánto les hay dentro del año 2020 2021 sería en esta oportunidad enero y febrero 2021 enero y febrero occidente exacto muy bien ya lo tenemos borremos el filtro 87.933 anotémoslo 87.833 933 ah perdón veamos voy a ir a la base decíamos este es total verdad si en total es enero y febrero zona occidente occidente oriental occidental sí a mí me da 87.933 sí dato correcto también verdad como lo hice filtré el mes de enero y febrero 2021 de esta manera ahí está y luego la zona occidente y listo ya nos aparece aquí las cantidades muy bien eso es en cuanto al filtro verdad vamos entonces ahora le voy a mostrar una herramienta muy importante que se utiliza también dentro de los filtros que es la herramienta ordenar para eso voy a borrar los filtros que ya tengo voy a borrar los filtros los escenarios en los filtros pero voy a dejar en pantalla la herramienta filtros activa entonces la herramienta ordenar nos va a servir para poder trabajar un orden ascendente y descendente dependiendo de lo que tenemos por ejemplo el orden que tenemos actualmente es la de fecha y lo tenemos del más antiguo al más reciente es decir desde el primero de enero del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2021 en esta base al menos vamos a trabajar hoy con esta base aquí en la siguiente columna vamos a tener vendedores del 1 al 5 si ustedes observan puede que estén más o menos ordenados aunque aquí hay 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 y luego reinician uno nuevamente ¿por qué? porque ya pasamos al siguiente día que es el 2 de enero y aquí el orden ahí sí mire tenemos oriente occidente centro oriente occidente centro pero depende realmente del tipo de orden que le quiera dar usted a su base de datos así también la configuración que puede meterle o puede hacerle ¿no? entonces vamos a trabajar un orden diferente vamos a ordenar todos los vendedores uno primero luego todos los vendedores dos y así sucesivamente hasta llegar al vendedor cinco pero eso hace que la configuración en el orden de la fecha deje de funcionar ¿por qué? porque no es compatible el orden fecha con el orden de la columna vendedor si no observemos mire voy a darle clic aquí en la flecha desplegable y le voy a poner vendedores que se ordenen de la A a la Z ahí automáticamente tenemos todo lo del vendedor uno todo lo del vendedor uno ¿cuánto va a ser? veamos ¿es necesario que yo esté seleccionando todo esto? no no porque para eso yo me voy al filtro le filtro la información solo al vendedor uno y veo cuántos tiene mire control shift abajo son tres mil doscientos ochenta y ocho registros del vendedor uno repartidos en las tres zonas y en diferentes días del año ¿no? en todo caso hay del primero de enero hasta de dos mil diecinueve hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil veintiuno y ahí está como ya puedo tener clasificado esto ahora vamos a ver voy a quitarle este y voy a borrarlo voy a seleccionar todo ahí lo tenemos perdón le decía si usted quiere ordenarlo por zona lo podemos ordenar por zona le voy a dar clic aquí mire aquí y aquí ya le voy a bueno lo voy a ordenar aquí mire ordenar de la A a la Z observe automáticamente aparece primero centro luego va a aparecer occidente y oriente aquí son muchos más registros ¿por qué? porque los vendedores del uno al cinco tienen repartido prácticamente solamente lo que ellos han vendido pero el centro están los cinco vendedores por lo tanto tiene que ser mucho más el recuento va a pasar de los del dato que obtuvimos para el vendedor uno pero observe esto mire aquí hay un orden que no se está cumpliendo que es en la cantidad supóngase que usted quiera saber la mayor cantidad como lo hace puedo darle clic aquí y ordenar de mayor a menor esto hace mire vendedor uno centro cien cien y todos los que vendieron cien productos se van a clasificar de esta manera entonces el orden que yo le estoy dando aquí en la herramienta puede y no puede ser compatible con otras columnas por ejemplo la columna fecha nunca va a ser compatible con vendedor zona y cantidades porque la columna fecha se rige únicamente por orden cronológico mientras que las otras se pueden ordenar ascendente y descendente para números de mayor a menor o incluso poner palabras o textos por ejemplo ese de la a a la z de la a la z así que de esa manera es como lo vamos a trabajar ahora quisiera usted ordenar de forma múltiple lo podemos hacer si se puede se puede porque aquí bueno voy a hacer lo siguiente voy a ordenar del más antiguo o el más reciente ahí nuevamente se me va a perder mire aquí si se desordenó todo mire porque ya no está en orden si yo lo hice de manera ascendente de más antiguo o el más reciente aquí si hay un desorden ya porque ya estuve trabajando otro tipo de filtros entonces observe tenemos el vendedor 2 el 4 el 5 el 3 el 1 el 4 otra vez el 4 no y hay un desorden completo vamos a ordenarlo en este momento como lo vamos a hacer para hacerlo de manera múltiple y no tener que hacerlo uno por uno nos vamos a dirigir aquí donde dice ordenar y filtrar y le vamos a dar click aquí donde dice orden personalizado y aquí lo vamos a trabajar por criterios el primero es la fecha pero acuérdese que la fecha no es compatible con otro tipo de orden por lo tanto podemos ordenar nombre del vendedor luego zona luego cantidades y le vamos a introducir niveles por ejemplo en el primero ya le vamos a quitar la fecha debe ser este vendedor cuando ya tengamos al vendedor que esté calculado de la A a la Z es decir del 1 al 5 en el orden vamos a trabajar en este caso la zona mire la zona y luego vamos a trabajar la cantidad para que tengamos un orden un mejor orden vamos a ver le vamos a dar click entonces aquí donde dice aceptar y vea como automáticamente se trabaja un orden múltiple en donde no me está generando un retraso y el que yo esté mire por ejemplo este ya está aquí ordenado este también y este también cuál es la señal para saber que si hay un orden mire este esta flecha que está aquí observe hay una desplegable pero hay una flecha hacia arriba quiere decir que hay un orden ascendente que va de menor a mayor repito la fecha ahí si esto se va a desordenar completamente de acuerdo y el orden prioritario va a ser la de vendedores cuando termine el vendedor 1 y pasa al vendedor 2 observe cuando lo llevamos por aquí mire el vendedor 1 tiene que pasar primero por centro luego por occidente y luego por oriente observe aquí está el traslato mire tenemos centro para el vendedor 1 y hoy está vendedor 1 siempre occidente y luego nos va a aparecer vendedor 1 oriente ah perdón oriente de acuerdo hasta que termine oriente en el vendedor 1 va a pasar a trabajar con el vendedor 2 en la zona centro y también usted puede observar aquí en la parte superior las cantidades en este caso vamos 10 11 12 13 ahí vamos 37 40 57 60 en este caso creo que le puse 100 ahí está aquí lo tenemos un momento por favor ahí está mire 100 y terminamos con vendedor 1 en el centro pero con 100 de esta manera ahora vamos a pasar como ya pasamos de centro a occidente volvemos a iniciar el conteo va de 10 hasta llegar a 100 y ese es prácticamente el orden que le estamos dando a el uso de los filtros y la base de datos muy bien alguna duda o consulta con respecto a esto que estamos que estamos tú bajo consultas bien vamos a continuar hoy vamos a pasar al contenido de la serie de relleno que es el que nos corresponde les voy a mostrar por acá bueno este habíamos visto esta herramienta nos vamos a ir a las series de relleno aquí vamos a lograr que los participantes utilicen series propias y personalizadas probablemente nos trabajemos hoy y parte del día de mañana porque después vamos con listas de validación pero lo quiero hacer de esa manera para que ustedes tengan en cuenta todo lo que tiene que ver con las series de relleno que son muy interesantes por cierto el día de ayer me hicieron una consulta ¿cómo puedo hacer para dejar automático cierta cantidad de números en una serie? ya lo voy a responder porque y le estoy honesto no me acordaba cómo así que lo investigué y por ahí ya se los tengo sí así que le agradezco a la persona que me lo preguntó porque me puso tarea y ya se lo resolví así que vamos a ver las series de relleno son la parte en Excel que vamos a utilizar para automatizar un poco la escritura dentro de la hoja de cálculo por ejemplo mire si yo le digo a usted haga un listado de números del 1 al 10 usted puede empezar 1 2 3 4 5 6 eso nos va a hacer perder un poco el tiempo porque para ello yo voy a trabajar con números con los dos primeros y le voy a explicar por qué las series de relleno tienen mucho que ver con las listas con las series numéricas matemáticamente hablando una serie numérica está constituida por un número bueno una cierta cantidad de números en donde cada número es un elemento y cada elemento tiene una posición aparte de la posición inicial y la posición final todas las demás posiciones en una serie numérica cuentan con un antecedente y un consecuente que quiere decir eso si hacemos una lista numérica llamémoslo por así así decirlo del 1 al 10 el número 2 si el incremento o el cambio o la relación que existe entre cada uno de los elementos de la lista es 1 a 1 si yo me posiciono en el 2 que es en ese que estoy ahí el antecedente es el número 1 porque está atrás y el consecuente va a ser el número 3 luego el número 4 y así vamos a seguir hasta llegar al final ahora para poder hacer una lista bastante práctica vamos a escribir dos elementos de la lista ¿por qué dos elementos? porque aquí vamos a estar como programándole a Excel el tipo de cambio o la relación que va a existir entre un elemento y otro este es 1 a 1 si yo quiero hacer un listado del 1 al 10 basta con darle click a este cuadrito verde y arrastrarlo de esta manera y ahí lo tenemos mire números del 1 al 10 una lista de números del 1 al 10 y el cambio es 1 en 1 si de 1 en 1 ahora porque yo no hice solamente escribir un número si yo pongo solo 1 y arrastro hacia la derecha de manera predeterminada me copia los números pero yo puedo también convertirlo con este asistente mire le doy click aquí le doy serie de relleno y automáticamente me convierte todo a una lista si usted no quiere hacer eso de darle click aquí serie de relleno simplemente escriba dos números de listado y arrastre y ahí está podemos hacerlo ascendente pero también podemos hacerlo descendente basta con escribir dos elementos de un listado y arrastrar y ahí lo tenemos ya hicimos el ascendente y el descendente ¿cuál es la relación que existe entre los números o los elementos de una serie uno en uno supongamos ahora entonces que vamos a hacer números o un listado del uno al cien bueno del cero al cien pongámoslo creo que aquí la relación va a ser once entonces mejor del uno al diez ¿si? del uno al cien pero que el cambio sea de diez en diez y lo vamos a hacer de esta manera mire ah bueno aquí no aquí me equivoqué sería cero diez y y ahí lo tenemos observe lo quiere hacer de atrás para adelante bueno eso es solamente por mencionarlo porque en realidad el método es descendente en todo caso tiene que escribir dos elementos y luego arrastrar y ahí está esa es la parte de la serie numérica quisiera usted hacerlo por ejemplo de cinco en cinco lo puede hacer mire basta con colocar el primero y el segundo elemento y listo ahí va de cinco en cinco lo único que como comencé en uno va uno a cinco cinco a nueve nueve a trece y así sucesivamente esto es las series numéricas las series de relleno numéricas veamos en días en días observe aquí no es necesario escribir dos elementos de listado porque ya Excel tiene programado que si yo por ejemplo pongo la palabra lunes y arrastro hacia la derecha me va a hacer el cálculo de los días de la semana la única diferencia es que si yo quiero hacer los días de la semana yo quiero tomarme los sábados y domingos de descanso es decir trabajar de lunes a viernes yo arrastro de esta manera aquí y en este asistente yo le doy click aquí y le pongo rellenar días de la semana le doy click aquí y automáticamente observe lo que está pasando Excel me va a eliminar los días sábados y domingos y va a reiniciar el conteo el lunes y martes ahora la propiedad numérica que decíamos de uno en uno de cinco en cinco podemos irnos saltando días claro que sí basta con escribir mire lunes luego vamos a escribir miércoles ahí me faltó la tilde lo vamos a dejar así porque igual en el primero no importa que la tilde no aparezca en el segundo si va a aparecer lunes y miércoles vamos a dejar fuera martes vamos a dejar fuera jueves y a sábado entonces observe lo que voy a hacer ahí está mire lunes miércoles lunes jueves permítame quiero ver creo que tengo una lista un momento por favor voy a tratar de configurar luego yo les explico qué hago solo déjenme ver algo sí aquí está a ver le voy a explicar algo antes de continuar excel cuenta con listas propias y listas personalizadas esta que estamos viendo aquí es una lista propia de excel las listas personalizadas ustedes las pueden meter a excel para poder trabajarlo como por ejemplo si yo escribo la palabra norte sur este y oeste si yo a partir de norte arrastro hacia la derecha no me va a rellenar ni mucho menos me va a sugerir el relleno ¿por qué? porque los puntos cardinales no están programados como listas en excel usted los puede programar ¿cómo lo hace? se va a dirigir aquí a la parte del archivo luego a opciones y luego se va a ir a avanzadas después de estar en avanzadas va a bajar hasta llegar a esta parte general modificar lista personalizada y aquí usted puede introducir mire todo esto para que ya sea un listado ¿cómo lo va a hacer? mire le vamos a dar aquí vamos a seleccionar luego le voy a dar importar y le voy a dar aceptar luego aceptar y hoy sí si yo arrastro hacia la derecha ahí ya se me está rellenando eso quiere decir que ya trabajé una lista personalizada en excel y cuenta con todas las propiedades de la lista ahora para eliminar esa lista por si no la quieren nos vamos al archivo opciones avanzadas y aquí en modificar listas yo la puedo borrar la voy a borrar mire aceptar esta que tengo aquí yo la he estado utilizando para mi trabajo sí para el registro bueno los registros de cierta cantidad de elementos ahí están yo lo hice de esta manera la voy a eliminar no la voy a ocupar ya este también mire bueno este ya no lo puedo eliminar porque ya es una lista propia si usted la quiere eliminar le va a aparecer bloqueado el elemento le voy a dar aceptar entonces ya eliminé las listas personalizadas que ya tenía yo en pantalla yo puedo agregar muchas más claro que sí veamos ya habíamos visto en días los días de la semana veámoslo en meses por ejemplo mire enero y para rellenar en enero ahí está solamente arrastramos hacia la derecha y se rellenan todos los meses del año quiere por ejemplo usted trabajar con enero y marzo y omitir un mes bueno sería un mes sí o un mes no veamos observe lo que vamos a hacer ahí está mire enero marzo mayo julio septiembre noviembre enero y aquí hemos hecho un listado de meses de enero a diciembre pero que vayan de uno bueno no sería uno en uno sino que podría ser no de uno en uno sino saltándonos uno de los elementos es decir aquí sería de dos en dos no en todo caso o meses pares o meses impares como lo querramos llamar ahora podemos hacer un listado ya lo hicimos ascendente lo podemos hacer descendente será que yo lo puedo hacer descendente claro que sí claro que lo puedo hacer descendente solamente basta con escribir dos elementos de un listado cuáles serían diciembre y noviembre arrastramos hacia la derecha y aquí lo estamos haciendo de manera descendente si vamos de atrás hacia bueno de adelante hacia atrás en todo caso no para un listado y quiere usted por ejemplo trabajar de adelante hacia atrás e incluso saltándose meses lo puede hacer claro que sí lo puede hacer cómo lo hace simplemente marca la trayectoria y el comportamiento de su lista y así es como Excel va a hacerle caso en esta parte del relleno ahora veamos este de las horas el de las horas vamos a ver por ejemplo ah me faltó uno el de fecha ya lo vamos a ver el de fecha lo voy a poner aquí para agregarlo ahí lo agregan ustedes por favor que lo olvide en horas mire por ejemplo 8 de la mañana si yo arrastro hacia la derecha me va a rellenar hora a hora 8, 9, 10, 11, 12 pero qué pasa por ejemplo si yo quiero que sea en minutos tengo que marcar la trayectoria tengo que marcar la tendencia por ejemplo aquí le estoy diciendo a Excel que el incremento vaya minuto a minuto y observe ahí lo tenemos 8, 8, 1 8, 2 8, 3 ya no se va a estar rellenando hora a hora porque así es como yo lo he programado cuál es la clave a dónde está la magia la clave es que usted meta un elemento y un segundo elemento para que marque una trayectoria para que marque un comportamiento y de esa manera pueda trabajar ese relleno muy bien finalmente el de la fecha vamos a meter la de hoy 24 de noviembre de 2021 híjole 24 de noviembre de 2021 y vamos a rellenar y observe aquí hay algo muy particular aquí se está rellenando día a día pero yo puedo también rellenar mes a mes solamente basta con después de rellenarlo sin hacer nada más irme a este asistente darle clic aquí y ponerle rellenar día meses y entonces nos va a poner siempre el 24 de cada mes 24 de noviembre de diciembre de enero del 2022 de febrero del 2022 etcétera eso es así es como lo estaríamos trabajando también ahora qué pasa por ejemplo si yo quisiera hacer un listado de cada último de mes observe esto qué interesante es yo voy a arrastrar le voy a cambiar a meses y permítanme 31 de noviembre no existe perdón es 30 por eso es que no me funcionó y por eso es que lo toma como texto en todo caso ahora vamos a ponerle desde octubre para que vea cómo se hace mire 31 de octubre lo voy a arrastrar y vea cómo automáticamente me está dando cuando yo le cambio aquí a mes me va a dar el último de cada mes cómo sé que es el último de cada mes mire 31 30 31 31 28 de febrero 31 30 31 30 y en julio 31 y 31 de agosto de esa manera es como lo vamos a estar trabajando esa es una parte muy interesante para utilizar los rellenos a ver el día de ayer me hicieron una pregunta a mí me dijeron mire cómo puedo hacer para rellenar pero yo solo quiero programarle a excel cierta cantidad de números no recuerdo no recuerdo si fue Alex quien me lo consultó o o Guillermo no recuerdo realmente quien me lo consultó el día de ayer y le dije que se lo iba a mostrar este día se lo voy a mostrar en este momento y también para toda la clase para que lo aprenda voy a hacer un listado se acuerdan ustedes que yo hice un listado el día de ayer que es bien grande supongamos que yo voy a hacer un listado de números del 1 en adelante y quiero rellenar hasta llegar a 500 y para no estar arrastrando así como lo hicimos ayer si recuerdan ese es el problema que no queremos estar arrastrando ¿cómo lo hago? mire vamos a poner dos elementos del listado y voy a seleccionar toda la columna donde quiero que se rellene toda y ahora me voy a ir aquí donde dice relleno series y aquí le voy a programar lo siguiente mire esto es muy interesante que el incremento sea de 1 en 1 pero que el límite sea hasta llegar a 500 le doy a aceptar y permítame ¿dónde está esa columna que dice relleno? se encuentra aquí en inicio inicio grupo de trabajo modificar luego relleno luego series la voy a hacer horizontal creo que no sé si me funciona por eso ¿la encontró? no no en inicio me dijo inicio grupo de trabajo modificar aquí está rellenar esta flecha búsquenme si no mándame una captura de pantalla por favor para indicarle a dónde sí porque no me aparece ahorita se le manda envíenme una captura por favor ¿a dónde a dónde entramos esta a dónde dice serie ok ya ya lo hice muy bien solo que lo voy a pegar acá quiero ver aquí no me está funcionando hace un momento no funcionó ahí están los números le doy series columna lineal incremento en uno y pongámosle 100 para probar primero ahí está mire y ya lo tenemos y ahí están los 100 números quizás 500 son demasiados probemos no lo creo no tiene que ser así veamos 500 ahí está sí yo creo que el problema es que lo estaba tratando de hacer desde una bueno desde aquí desde lo voy a intentar observe uno dos selecciono esto pero lo que tengo que hacer es que voy a seleccionar toda la columna hasta llegar al final y luego le voy a dar rellenar híjole ya lo borré luego le voy a dar rellenar luego me voy a dar series y le voy a poner el límite mil aceptar y ahí está mire ahí están los mil números sí para la persona que me lo consultaba que fue un caballero no recuerdo realmente quién me lo consultó pero ahí está el relleno puede hacer esto mismo con los días de la semana intentémoslo esto si no lo he probado marcamos bueno en dos en todo caso puede que solo uno no funcione sí seleccionamos toda la columna me voy a rellenar series el incremento de uno en uno y que límite sean 50 le voy a poner no me lo va a permitir porque en todo caso es un texto el que estoy tratando de realizar no ahí sí no nos va a permitir pero la parte numérica sí y quiere hacer por ejemplo usted un listado por ejemplo de 5 en 5 mire 0 5 selecciono toda la columna series vamos a marcar un límite vamos a poner 500 le doy a aceptar y ahí está llega hasta 500 sin embargo no quiere decir que son 500 números los que le voy a poner solo son 105 porque como lo hice de 5 en 5 de esta manera es como lo podemos realizar muy bien no sé si la persona que me lo consultaba el día de ayer se encuentra presente y si es solventado esa duda o esa consulta que se tenía o algún otro participante que tenga dudas con respecto a esto que he trabajado hasta el momento dudas o consultas muy bien si no hay dudas si no hay consultas vamos en este momento a voy a pasar la asistencia porque ya se nos llegó la hora para finalizar la sesión no se siente el tiempo mire con estos contenidos bien interesantes muy bien le agradecería por favor a los presentes que me vayan diciendo presente cuando mencione su nombre por favor un momento por favor muy bien salvador salvador arturo giron de león presente claudia aida arevalo de serna presente karen marisela ribera de martínez presente el en guadalupe el en guadalupe el en guadalupe lópez carlos rené rivas lópez alma guadalupe martínez de coreas alma guadalupe martínez de coreas andrea priscila ramírez pérez elena beatriz martínez presente victoria de jesús vázquez presente hay de esperanza campos de barraza presente besi georgina gonzález ciudad real presente walter humberto urrutia guzmán presente buenas tardes buenas tardes gracias walter roberto jose zúñiga ciznado roberto jose zúñiga ciznado susana marina espino galdámez susana marina espino galdámez por acá la tenemos presente a susana gracias carlos wilson ribera chávez presente daniel palma solís daniel palma solís daniel palma solís cristian jose navarro humaña y está está presente cristian gracias joaquín humberto martínez serrano joaquín humberto martínez serrano monica rebeca carrio guevara carina lisset lópez jiménez presente muchas gracias muy bien vamos entonces a dar por finalizada la clase de este día espero que este contenido haya sido de su interés le agradezco mucho la atención la puntualidad recuerde el día de mañana sintonizar la última sesión la última lección de la semana de la sección tres vamos avanzando a pasos agigantados espero que también ustedes vayan aprendiendo de la misma forma de igual manera quedo a sus órdenes por si hay alguna duda consulta con mucho gusto yo les voy a estar atendiendo así que me alegro mucho que hayan estado presentes los espero el día de mañana cuídense mucho realice por favor las actividades que tienen plataforma virtual para seguir aprendiendo les deseo una excelente tarde que la pasen bien cuídense mucho feliz tarde gracias igual a todos